Bad Boy Extreme de Carolina Herrera es un perfume extremadamente moderno, delicioso y juvenil Hola, ¿cómo estás? Espero que te encuentres muy bien, ya estamos listos para la fragancia del día y hoy me acompaña este perfumito de la casa de Carolina Herrera que está delicioso y pues bueno, afrontémoslo, es un perfume de diseñador obviamente está construido para que le encante a todo el mundo o por lo menos a la mayoría pero vamos a darle fuerte al gatillo como nos gusta ¡Qué ricura! Está muy bueno el gatillo, ve nomás ¡Y el aroma! Es un aroma delicioso Desde la salida ya tenemos notas de cacao combinadas con un toque de jengibre eso me gusta porque es una salida misteriosa con esto chocolatoso pero al mismo tiempo con la frescura del jengibre que hace una salida muy deliciosa y aparte de todo poco común En el corazón ya nos encontramos notas como el vetiver, también tenemos incienso, tenemos vainilla obviamente, abatonca es un perfume chocolatoso, fresco, avainillado, muy muy rico y en ese sentido te puedo decir que no es un perfume que huela al Bad Boy original tiene su propio ADN con esos toques achocolatados frescos eso fue lo que me gustó, ese contraste entre el chocolate especiado, dulce pero con el jengibre que le da un frescor muy rico y ligeramente picante eso me gustó bastante de este perfume obviamente esta fragancia está dirigida al público joven sin embargo, la verdad yo lo he disfrutado bastante porque vuelvo a repetir, esta combinación del café, las maderas, las especias lo hacen también muy elegante la verdad es que no creí que hubiera un Bad Boy elegante creo que si hay uno es este precisamente porque no está tan dulce pero tiene esta parte del incienso y la madera la parte del jengibre que le da otro tipo de carácter entonces para mí este sí es un perfume que raya ya en lo elegante sobre todo nocturno por sus toques dulces, por este chocolate otoño-invierno definitivamente es una fragancia que en las bajas temperaturas se disfruta enormemente salidas con tus amigos, salidas con tu chica esta cosa también es generadora de cumplidos ya lo dije, es un perfume comercial y todos estos perfumes están diseñados para que le encanten a todo el mundo o por lo menos a la mayoría es un perfume que se huele y que gusta, que gusta es muy raro que alguien lo huele y diga no me gusta, claro que cabe la posibilidad pero la verdad con este perfume lo encuentro muy difícil ¿Cómo andamos en duración? buenísima duración, brutal esta cosa tiene un performance que bueno a veces los perfumes de diseñador no se destacan por eso pero este creo que es una de las excepciones es un perfume potente, delicioso que aparte de todo, a pesar de su potencia por su ricura no es un perfume que moleste a los que están a tu alrededor yo si lo voy a dar otra vez porque este perfume chocolatito, chocolate amargo con estos toques frescos de jengibre esa combinación me encantó durante el invierno, escuela, trabajo, oficina úsalo donde quieras, cuando quieras en todo momento este perfume es ideal claro que sí, siempre bien vestido como se los he dicho siempre es un perfume tan delicioso que llama la atención entonces haz que valga la pena la volteada vístete bien, bien limpiecito muy bien vestido y con este gran aroma ya la armaste no olvides dejarnos en los comentarios si tú ya conoces este delicioso perfume de Carolina Herrera cuál ha sido tu experiencia te gusta, no te gusta te dura, no te dura cumplidos, no cumplidos todo lo que nos quieras decir es bienvenido nos vemos pronto para un perfume más mientras tanto no olvides perfumarte porque para qué quieres ser normal si puede ser inolvidable chau chau